Muy buenas tardes, estamos aquí con mucho gusto en el Museo del Aguacate, un verdadero museo, lleno de obras de arte, esta cabrera, hablando de una obra excepcional que atesora este bello museo, una gran colección de piedras, de libros, de cuadros. Y Durango, a diferencia de otros estados de la República, tiene poquísimas obras de Fermín Revueltas. Un pintor no valorado, como sucede con muchos genios pintores de Durango, Ángel Zárraga, porque eran pintores religiosos, a pesar de que Fermín también fue un gran revolucionario, pareja de quizás uno de los mayores genios, solo comparable con la décima moza, quizás, Sor Juan Inés de la Cruz. Fue su hermano, Silvestre Revueltas, Sánchez, nacido el 31 de diciembre de 1899. Cierra el siglo XIX, Silvestre, al año y fracción, nace otro genio. Aquí, en Santiago Papasquearo, de familia muy sencilla, pero con un amor que es frecuente en Durango, a la cultura, al arte, a la poesía. Romana Sánchez, su mamá. Una paisajista llena de amor. Yo pienso que la obra de Fermín, que nació en 1901, junio, y que murió a los 34 años, en 1935, en septiembre, está dedicada a su mamá. El papá también los alicentó y era un comerciante nómada. Se fue a Colima, se fue a Guadalajara. Emilia, hasta Emilia, tres o cuatro hijos nacieron en Santiago. Pero los dos primeros son extraordinarios. Estamos hablando de dos grandes genios. Silvestre, Revueltas, Sánchez. Genio de genios. A la altura de Mahler, uno de los grandes compositores del siglo XX. A mí me conmueve recordar al maestro Palencia, todo el tiempo estaba escuchando a Silvestre, Revueltas. Bueno, toca ahora hablar un poquito de su hermano, el Güero. Todos eran un poco morenos, tostados, cobrizos. Fermín, no. Fermín era Güero. Le decían el Güero. Güero, Güero, blanco, como un pambazo. Y estamos aquí ante la única obra que tiene Durango de Fermín, Revueltas. Es este cuadro. Ahorita lo estábamos revisando. Dedicado a uno de los iniciadores, junto con Fermín, del Movimiento Muralista Mexicano. Del MMM. Creado por José Vasconcelos. ¡Caero! Este cuadro fue obsequiado por el maestro Francisco Montoya de la Cruz a la UGEL. Es un obsequio. Vale la pena señalar, para hacer una pequeña secuencia biográfica, porque tenemos poco tiempo, de su orientación, su origen. Hay que recordar que después de estar en un internado, junto con Silvestre todo el tiempo, en Texas, en Austin, Texas, para salvarlos de la revolución, de la bola, de que se los llevaron de muchachitos. El papá tenía un poco de posibilidades, su fortuna fue variada. El papá, subía y bajaba, los mandó a estudiar primero a una escuela de… pero estaban jovencísimos. Tenían 15, 17 años, quizás menos, de Austin, Texas. Y después, ya un poco… después de un año y medio, marchan a una de las grandes escuelas de arte. Era la Primera Guerra Mundial. Chicago. Chicago. Se van a Chicago a estudiar. Estudia Fermín en el Chicago College, en el Instituto de Arte de Chicago. En una época de una gran creatividad, de una gran circulación de personalidades, de artistas, por el fenómeno de la Primera Guerra Mundial. Mientras en México ya ardía, hacía 6, 7 años, la Revolución Mexicana. Y eso le da a Fermín no solo una visión universal de la máxima vanguardia y contemporaneidad, sino también el vértigo de las máquinas, del desarrollo vertiginoso de la modernidad. Regresan a México al poco tiempo y él se inscribe en las famosas escuelas de pintura al aire libre, que a mano libre, en el paisaje, estilo Van Gogh, se ponían a pintar cuadros a la moda impresionista. Aquí está un cuadro que, afortunadamente, por los medios, por los cineastas que tenemos ahora, podemos contemplar de cerca y que llegue a nuestros hogares. Es un cuadro de Cezanne al más puro estilo impresionista. Este cuadro lo regaló Montoya, pero lo pintó Fermín y se lo regaló a uno de los iniciadores del movimiento muralista mexicano, Caero. Entonces, ahí está en la firma, dice, para Caero. Y en el dorso vienen unas letras de Montoya con su crucecita, porque lo obsequió a la UGED. Podemos contemplar este cuadro bellísimo, pintado al más puro estilo impresionista. Bueno, de Fermín se pueden decir tantas cosas que el tiempo va a ser corto. Al poco tiempo descubren su gran talento. Hay una peculiaridad en la obra de Fermín que se podría calificar en el mejor sentido de la palabra de purismo. También se ha hablado de sintetismo. Es uno de los grandes coloristas. Está llena de vida su obra de color y, como menciono, de vitalidad. Empezaba el constructivismo ruso. Él se va apropiando, va absorbiendo todos estos movimientos vanguardistas y desarrolla un arte de una pureza. Habría que decir de una excensitud, porque llega a México justamente cuando la saga educativa de Vasconcelos. Y entonces recorre todo el país en la búsqueda de los orígenes. Yo no creo que haya pintor que lo supere en esa exploración. Para mi gusto, pues está al nivel, si no es que más alto, aunque es una obra poco conocida que Rufino Tamayo, la búsqueda de los orígenes, de la nacionalidad. Si habla de identidad, yo creo que es un error. Eso lo hacen los demagogos por su falta de identidad. Habría que hablar más bien de pertenencia, de amor a la tierra. Bueno, desarrolla así lo que se ha llamado sintetismo. En términos menos académicos se puede hablar de turismo, revelación. Es una revelación del paisaje, no solo geográfico, sino también humano. Explora las misiones culturales, una vida vertiginosa. Últimamente sus nietos, Revueltas Valle, han descubierto más de 590 fotografías del mismo Fermín. Es un pintor polifacético. Hizo escenografías. Fue un gran muralista, un gran paisajista también. Retratista menos, aunque hay una caricatura del jefe máximo de la Revolución Mexicana, memorable, de Lutarco Elias Calles, que es como él empezó. Tenía 4 o 5 años y ya hacía dibujos en Santiago Papalasquiaro de los notables del pueblo. Fue caricaturista, tiene esta nueva sección, este nuevo capítulo, como fotógrafo, que es importantísimo. Coral Revueltas hace poco vino a mostrarnos unas fotos de un geometrismo, de una pureza extraordinaria. Otra de las facetas que hay que mencionar, porque el tiempo es breve, Vitralista, que fue la última etapa de su obra, de la que habría que decir está asignada con la marca de la transparencia. Son atmósferas luminosas, donde se respira un aire que se podría decir un aire líquido, un aire que nos baña, que nos limpia los ojos, que nos permite ver a México con una mirada renovada, el origen de nosotros mismos y todo con el fondo musical de una música que no se puede llamar folclórica, porque es creación pura la de Silvestres Revueltas. Van un poco de la mano, es un fondo musical que también es digno de explorar. También habría que decir, prácticamente para finalizar, que a pesar de que tienes elemento ingrávido, atmosférico, de una luz bañada, hay un elemento también quemante, un elemento de fuego abrasivo, que corresponde o que se impregna de ciénagas, de barro, de repente esa luz se añubla, se empantana. Bueno, los dos rasgos que definen para Octavio Paz nuestra patria. Octavio Paz decía, México, patria de luz y polvo, la luz y la sombra. México, un país de danzas, de alegría, de color, de alcohol, de exaltación, y a la vez de un ser, de penumbra, de tragedia. Todos esos elementos están en la obra, no solo de Silvestre, sino también de Fermín, pero llaman la atención, como repito ya para finalizar, ese elemento tan difícil de definir, de pureza, de limpieza, de revelación, de entrar en los orígenes de lo que nos constituye como una cultura milenaria. Bueno, por mi parte, esta es una pequeña presentación. Hacemos un poco de votos para estar pendientes de la obra de Fermín, conocerla. Y aunque los tesoros Nayarit, Sonora, tienen vitrales, tienen conjuntos, Durango en su abundante frugalidad, solo tiene este cuadro, este cuadro histórico, porque es seguramente de los primeros, debe ser 1923, veintitantos, que se lo regaló a su compañero muralista, Montoya de la Cruz lo adquirió, y tenemos aquí los orígenes del muralismo mexicano, del impresionismo de la escuela. Es un cesán. Tenemos aquí este bello paisaje, un poco opaco, se fue volviendo cada vez más claro Fermín, que tenemos la oportunidad ahora de contemplar. Y, pues bueno, yo me despido con los votos, como repito, de que procuremos la obra de este excelso durangueño. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.